Creo que es una ayuda que están haciendo, es un lugar muy apropiado, la gente se siente bien y creo que los que trabajan y voluntarios de Cáritas hacen una gran labor y que mínimo que la Policía Nacional también participemos y tendamos nuestra mano a ayudar. Se agradece muchísimo porque es cierto que normalmente no suele haber ningún altercado, nosotros intentamos que todas las medidas de seguridad se lleven a cabo, pero es cierto que teniendo una presencia, más aún si cabe, se van a cumplir las normas, las personas no se aglomeran en la puerta, es cierto que todas llevan su horario más o menos, nosotros lo calculamos para que no se amontonen en la puerta, pero estando ellos ya, pues sí que es verdad que ya sí que se tienen que cumplir las normas, ya no por nuestra parte que lo intentamos, sino porque ya de puertas para afuera nosotros tampoco podemos estar tan pendientes de lo que pasa ahí fuera, porque estamos trabajando aquí dentro y no podemos estar en todo, entonces bueno, pues si ellos están, pues se agradece muchísimo, claro que sí.